El mar me pertenece, lo hago pasar entero entre mis manos ávidas. Lo acaricio, le doy la única mirada sencilla que me queda, la que aún no han manchado ni el miedo ni la muerte. Mar limpio entre mis dedos, goteando esperanzas, porque sostiene aún un velamen con brisa. Mar de todos los mares, hoy contemplo en su espuma otros mares antiguos, aquel de mi primer contacto con las playas, y el de aquellas lecturas codiciosas e incómodas bajo algún tamarindo. Y aquel otro del trópico, sin huellas de turistas, con esa pulpa tierna que ofrece el cocotero. Quiero olvidar aquí lo que sucedió anoche, el mar no tiene culpa. Es dócil mío, puro, es un lebrel que lame mis plantas mansamente. Es dócil mío, puro, es un lebrel que me queda. ¡Suscríbete al canal!